hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufópolis puntocom el fenómeno extraterrestre lleva miles de años entre nosotros le guste o no a quien sea con respecto a los seres humanos está ahí mirándonos y a veces interaccionando con nosotros ha sido tomado por dioses ha sido esculpido con maravillosas figuras y estatuas con criaturas desconocidas ha sido pintado como algo extraño que bueno pues que sí que estaba en el cielo que no tenía explicación ninguna pero que sí que merecía estar ahí como pues en su sitio en un lugar y en un tiempo pues con diferentes formas de arte no ellos no sabían lo que estaban pintando pero que sí que estaba ocurriendo algo y merecía estar ahí en aquellos cuadros por ejemplo en el renacimiento por ejemplo también han sido recopilado pues por muchos expertos que no llegaban a ser pues eruditos en el tema no sabían muy bien que estaba ocurriendo en algunos lugares de la tierra pero que lo intentaban pues investigar con los pocos medios que tenían por ejemplo a principios de siglo y bueno pues todo ello ocurría mientras que los manda más es de todos los países del mundo pues eran conscientes del peligro al respecto de que la sociedad supiese cualquier tipo de información de los ovnis lo ridiculizaba ha pasado durante toda la historia y a día de hoy pues sigue pasando son conscientes del peligro de que la sociedad sepa la verdad que hay detrás de los ovnis y lo ha ridiculizado con pelis de ciencia ficción todo esto por supuesto ha ayudado por hollywood y por supuesto también una prensa comprada compradísima para adulterar siempre la realidad de los objetos voladores no identificados de las inteligencias que ya nos han encontrado los ovnis son un hecho y también son un peligro para la economía que nos esclaviza y que por supuesto pues si nosotros entendiésemos lo que son los ovnis pues eso haría que los manda más es pues dejarán de tener sus muy buenos beneficios pero bueno aquí está el hombre ya acostumbrado a asociarlo a los famosos platillos volantes y a los marcianarcios vamos a llamarlos así a los marcianos algunas personas tienen cierto interés algún ser humano pues se acerca un poquillo al tema pero realmente el fenómeno en su máxima mayoría de los seres humanos pues realmente lo que asocia a este tema es la palabra el verbo creer no investigar y esto por supuesto es una injusticia tremenda sin duda para nuestra historia para nuestra cultura eso es tremendo porque había personas igual que nosotros que durante todos los años anteriores todos los cientos de años miles de años anteriores pues sí que querían saberlo y ahora se nos está negando lo que es la veracidad de los ovnis es una injusticia pero que poco a poco pues llegará un momento en el que se impondrá el sentido común y da miedo pensar que estamos solos en el universo yo eso pues lo entiendo por supuesto no pero a los dirigentes les da miedo pensar que a ellos y a sus descendientes por supuestísimo pues se les acaba el chiringuito que han montado al respecto de una negativa bestial en la ciencia sobre todo parando las investigaciones quitando los ovnis de la ciencia de la física de la astrofísica de la química para que el mundo pues se vuelque en que seamos por supuesto consumidores es lo único que importa a estos mandamases y que dejemos de pensar en una sola idea con que un caso sea real pues merecería que toda la ciencia se volcase en ese caso por lo tanto pues no hay dos sin tres hay que negativizar o sea hay que negar todos los casos y eso pues llevarlo eso sí los gobiernos a lo que serían sus pues sus instalaciones por si acaso ellos sí pueden sacar algo con respecto a los posibles incidentes que haya habido bien pero bueno en mi humilde opinión porque es inevitable que este programa pues sea de opinión no pues creo que bueno ya no estoy hablando del tema de los círculos de las cosechas que yo estaba allí cayéndome por inglaterra no pues creo que hay un síntoma total y absoluta y absoluto de una creencia de una o varias inteligencias ajenas a la tierra de saltarse ya por fin la censura de nuestros gobiernos y creo que el fenómeno a día de hoy es imparable os voy a explicar por qué cada vez más lo vamos viendo nosotros y de hecho el ser humano también va pues por fin poquito a poquito reaccionando al respecto del fenómeno ovni a nivel sociológico porque digo esto pues pues es que resulta que ya en el videojuego fortnite que yo no lo he jugado pero sí que me he enterado que los programadores están dando opciones y de hecho están generando situaciones en donde los jugadores de este videojuego son abducidos y claro esto es un síntoma de que efectivamente la sociología del fenómeno ovni pues está avanzando un poquito más y que no son solamente los platillos volantes y lo que se nos ha intentado imponer y es que se está pues efectivamente viendo que los los jugadores pues si lo están viendo como algo realista y fijaros lo que estoy diciendo 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 la palabra abducidos como los cientos y cientos de casos que tengo aquí en mi bandeja de correo electrónico que tengo cinco mil y pico emails muchos serán spam pero hay muchísimos casos que tengo que seguir estudiando para contaros para todos vosotros no y fijaros la palabra abducidos igual que el famoso caso de betty y barney hill que es un matrimonio que fue abducido y que fueron estudiados por los mejores psiquiatras de los eeuu y que lo hicieron por separado en sus estudios para observar sus reacciones y que de hecho pues expusieron por separado estas dos personas los mismos testimonios por separado y de hecho tuvieron sesiones de hipnosis también por separado en donde contaron al detalle exactamente lo mismo que les pasó abducción es un término que las personas pues ya conocen efectivamente porque ya se ha incorporado a los videojuegos a las películas a los libros a la cultura dejando de lado la cultura pop de lo extraño y lo mentiroso abducción es en donde el ser humano pues pierde horas de sus vidas y aparecen en lugares separados tras haber podido observar un objeto volador no identificado ahí sí que hay podemos decir una amplísima variedad de objetos voladores no identificados es decir que podría haber muchísimas inteligencias ajenas a la tierra que nos podrían haber localizado y estarían tratando de interaccionar con nosotros de forma distinta y bueno pues es muy curioso porque estamos hablando de que son abducciones de personas que son secuestradas sin que nosotros queramos que ocurra pero que vienen pues por una razón una razón en particular que yo siempre he asociado a un tema genético tienes que a este por una razón tras haberle estudiado y tras haber estudiado a todos los demás siete mil millones de personas que estamos en la tierra no yo estoy buscando a este y entonces le tengo que recoger en este punto de su vida en particular y en lo que sería también en ese entorno en donde yo sé que voy a poder controlar todo lo que vaya a pasar y además le voy a devolver donde me dé la gana porque así es como tiene que ser la operación estamos hablando de abducciones en donde se pierden horas tras haber podido observar observar ovnis y allí además son vistos pues seres que son similares esto se ha asociado siempre a los famosos grises pero también hay otros tipos de criaturas que han podido ser observadas y no son solamente los grises y estamos hablando de momentos de estas personas en donde sí que pues hay lo que serían protocolos protocolos de borrados de memoria podríamos decir que serían pues comportamientos gentiles por parte de estas personas no como si quisieran quitarle los posibles post shock postraumáticos de lo que les hayan podido hacer bueno son abducciones en donde bueno pues ya están empezando a salir en videojuegos es decir que ya están incorporándose en las siguientes generaciones y estamos hablando de abducciones tras haber observado ovnis y tras haber podido observar después de esas abducciones incluso marcas en sus cuerpos o también incluso incrustaciones de metales dentro de sus músculos y o huesos como es el caso de ron noel en eeuu el tema de la aparición de ovnis es muy serio a nivel militar porque por supuesto todos los países de la tierra están por debajo a nivel militar de estos objetos voladores no identificados de estos fenómenos aéreos no identificados que lo han llamado así ahora en eeuu no y bueno pues está empezando todo esto a socializarse vamos a llamarlo así en el videojuego del gta 5 el grande auto 5 que es impresionante también aparecen menciones a lo que serían pues los restos del famoso accidente de roswell año 1947 para las siguientes generaciones algo que es muy serio que fue muy serio y ya se está empezando a poner ahí para que bueno pues para que se vea y sobre todo porque es algo que la gente ya no se está tomando a risa sino que realmente sí que se está tomando como una realidad tanto es así que puede ser emulada tanto es así que puede ser expuesta en un videojuego público y de hecho masivo el tema de los ovnis pues ha estado siempre en los momentos más importantes de la historia de la humanidad en la caída de los de las torres gemelas en de nueva york en el año 2001 yo he hecho un libro entero de todos los ovnis que se pudieron ver aquel día en todo lo que sería pues la mitología del cristianismo y de otras religiones y lo cierto es que aquí tenemos la gran lucha porque aunque la censura aumente con el paso de la tecnología para impedir el flujo de información entre nosotros con las nuevas redes sociales que puedan surgir pues más dispositivos electrónicos tendrán los militares para tratar de impedirlo entonces habrá pues más lucha con respecto a la censura pero lo que es imposible de evitar es el tema de los círculos de las cosechas ahí no se puede evitar nada más que el periodismo compradísimo que hay en inglaterra y eso os lo digo porque he estado allí muchas veces también es muy curioso que hay el helicópteros militares que están también fotografiando sus vamos lo que serían sus propias pruebas para realizar sus propios estudios no se lo están tomando a risa precisamente los círculos de las cosechas lo que sería el ejército británico en colaboración por supuesto con eeuu como siempre ha sido así a nivel militar es muy interesante porque la censura aumenta con el paso de las tecnologías y todo esto por supuesto para impedir que la gente pues se tome en consideración casos como el de las grabaciones de arturo robles gil que es el señor de méxico que mejores vídeos de ovnis ha conseguido realizar en todo el mundo en el futuro de los ovnis la censura por supuesto tratará de seguir haciendo muy bien su trabajo pero ya os voy diciendo que la sociología del fenómeno ovni también será imparable también será imparable también el contacto con el tema de los círculos de las cosechas plana a largo plazo en mi opinión por lo que llevo viendo en todos estos años o décadas en el tema y bueno creo que será imposible de parar porque el fenómeno ovni es está descontrolado es algo en el cual nosotros no tenemos control sobre él y en el momento en el que le dé la gana a las a la o las inteligencias que están detrás de esa inmensa cantidad de tipos de ovnis que han sido vistos y reportados pues nosotros seremos los personajes del fortnite que están viendo los platillos volantes o los ovnis y estaremos siendo abducidos pero ya sabiendo pues efectivamente que todo esto era real y es real nada más muchísimas gracias tengo aquí mi libro que se llama paraísos marcianos por si lo queréis comprar para financiar el canal pues tirar para adelante llegar a fin de mes y nada bueno pues espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias y que sepáis que en un en una vida hay muchísimas vidas adiós y y y y y